Mimo Portal Tucumán Uñas esculpidas y pestañas postizas Timodela nos presenta una opción para quinceañeras y novias en ese día tan especial La promoción que estamos lanzando ahora en Timodela que estamos promocionando por ejemplo aplicación de pestañas aplicación de pestañas y líneas esculpidas la aplicación de pestañas puede ser para las quinceañeras o las novias ahora que se viene agosto, septiembre que hay muchos casamientos, muchos quince entonces lo que estamos promocionando es lo más esencial, lo que necesita la socia las pestañas por ejemplo son muy importantes porque realzan la mirada y le dan mucha importancia a los ojos nosotros tenemos dos tipos de pestañas pelo por pelo y el ramillete pelo por pelo que le da extensión y queda muy natural las pestañas vienen de diferentes tamaños y después tenemos otras que son el ramillete que dan volumen, dan cantidad para diferentes tipos de ojos diferentes personas tienen distintas pestañas entonces tenemos una para cada necesidad es muy importante a la hora del maquillaje de las fotos porque queda muy, muy, muy lindo cuando quedan maquillados los ojos con las pestañas largas y onduladas después también estamos promocionando para las quinceañeras y las novias uñas esculpidas ¿por qué? porque las quinceañeras se ponen muy nerviosas al igual que las novias se muerden las uñas algunas chicas se muerden algunas chicas tienen muy cortas nunca les crecen tienen problemas se les quiebran entonces las uñas esculpidas son una solución las uñas esculpidas quedan muy naturales no quedan toscas la gente tiene la idea que quedan muy gruesas muy toscas y ya eso es un bonito les quedan muy naturales si las quinceañeras o novia, la socia tienen las uñas mordidas la uña esculpida es una solución primero va a estar en la solución porque si viene a hacerse un miércoles y la fiesta del sábado o el mismo sábado ya se va de acá con las uñas las uñas no se le van a cortar no se le van a quebrar se tiene que hacer un cérvica dos semanas puede hacérselo en modo de mantenimiento puede tenerla dos meses un mes o dos meses y las uñas hasta que su uñita crezca después se las saca y usa un fortalecedor y se le endurece en sus uñas o sea que la uña esculpida le va a proteger su uña para que crezca para que no se la muerda la queremos invitar a todas las futuras novias y a las quinceañeras que se acerquen a Timodela que Timodela tiene la solución para sus manos y para sus pestañas las esperamos el 25 de mayo y la vemos en el próximo video y la vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Para que usted y su familia puedan disfrutar de un presente y un futuro tranquilos. Caja Popular de Ahorros. Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros.